Música bienvenidos a un nuevo vídeo ahí viene el camión continuamos aquí en la zona de las flores hoy andamos en las flores Cantón Zapotitán distrito de Ciudad Arce departamento La Libertad seguimos con las patas de cama el otro día les grabé un vídeo que les mandé el drone andaban cortando y hoy ya cortaron toda esta parte y una parte de allá ya tienen recogido allí un par de montones y por ahí viene el camión ya van a comenzar a recoger fíjense que en la mañanita ya picaron dos viajes este día comenzó a las 6 de la mañana yo no vine no pude venir cuando ellos estaban picando en los viajes anteriores pero sí ya picaron dos viajes allá viene el camión ya por el tercer viaje hay dos camiones trabajando y ahorita andan recogiendo ya para para la tarde es posible que todo este este planón este terreno creo que es una manzana de tierra este rinda alrededor de unos 8 viajes los cuales piensan trabajar este día hoy es este miércoles 26 creo déjenme checar no 27 miércoles 27 de noviembre son las 8 de la mañana a puras penas 8 con 8 minutos ahí andan los chicos ya recogiendo ya vino el el equipo mecánico es decir la maquinaria y aquí anda el equipo humano bienvenidos nosotros somos el salvador de todo detrás de cámara les saluda Eliseo Herrera y pues es un placer para nosotros llevar este tipo de contenido para ustedes saludos para todo el mundo yo sé que este contenido es bien visto estamos trabajando acá en el área campestre en los campos agrícolas y pues es muy visto porque admiran a la gente trabajadora ellos son unas personas que se ganan el dinero con el sudor de su frente echándole ganas así de que yo les invito a que compartan el video compartan el canal ahí para que más personas vean a este equipo de trabajadores dándole con todo ahorita van a ya a comenzar a a picar se ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal.